ya saben que lo que jorge al aire el duro de los duros el fuerte los fuertes el que se acostó con tu tía y yo onco negros party estamos aquí de vuelta con el anuel anuel en la casa no el doble tenemos luces tenues tenues ahora no voto ahora no también pero olvídense de eso no se olviden que arriba en la descripción hay un link que dice comunidad de whatsapp o en inglés community de whatsapp tú le das el link y te una a la comunidad de nosotros normal para que mande tus links y también para que chatee en el chat de chatear obviamente está bien pero más importante tú que ya estás aquí no te olvides suscribirte al canal dale subscribe dale like dale a compartir y dale a la campanita nosotros estamos llegando tratando de llegar a 10.000 suscriptores y faltas tú que nos apoye y le das suscribirte bien ahora reacción anuel doble a luces tenuces o tenues ya no sabes qué significa tenues porque yo no sé qué significa eso no tampoco se fue el dark el tipo ya se fue dark se fue dark diabólico siempre dice que él el diablo también tú no es que estás flaquísimo y ya ya pero no te da más flauco en ales en el lado hay que buscar una foto o para él ahora cómo tú te sientes no me gusta esa imagen así demasiado oscuro no como que está mandando un una una vibra una vibra como incómoda loco ok de estas imágenes diabólicas y estas vibras oscuras como que si hubiera quedado en la habitación besándonos bien rica tú y yo quitándote la ropa interior a quien le quedé bueno a quien le quedé bueno yo lo que no quiero y lo voy a decir de ti ahora antes que comience el verse no hable de pistola no hable de que tengo cadena no hable de que no no pero sabes que eso viene eso no eso viene siguen en amor vete en amor es el flow del es el flow del ahora bebesita quien te olvida no venga contigo por eso es nada más el de adquirir una canción dale tú estás seguro si loco dale dale cuando tú se amagina dale no yo lo pregunto al público el público tú que estás mirando tú que estás mirando tú crees que le estás tirando a Karol G creo yo esa única bebesita que yo conozco digo yo pero vamos a darle play que se le va a pero eso también parte de productora también no es verdad que tienes que como a veces dirigir al cantante eso de nuevo y dilo claro dilo un poquito más claro ya te entiendo hay que poner un poquito más de atención de lo usual para oír lo que él dice ahora con toda la oscuridad en el video el video está bacano está duro el video tiene mucha energy tú me contabas en el espejo a la muchacha tenía al diablo en la izquierda es difícil ¿qué es lo que usted dice? for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life si Dios que Dios dio a su hijo a la hijita no si Dios amó al mundo tanto que Dios dio su only hijo Te dio a su hijo legítimo Para esos que crean en él Tengan una vida eterna Pero ¿sabes lo que estoy diciendo? Eso no corresponde a este video ¿El qué? Esa canción Sí, pero tú me entiendes El flow, porque también ahora Fíjate que también ahora La que estaban en el lado Cambiaron, estaban en blanco Ahora eso quizás es el turning point Del video, ¿verdad? Que ahora sepan un flow más claro ¿Tú ves lo que te dije? Ves que ahora como que hay más luz Más brillante Sure, sure, sure Este es el flow de él Este es el flow de él Él tiene que dejar esa vaina Este es el flow de él Aquí es que le hace los cuartos Aquí es que le hace los cuartos No se mete en eso En esto es lo que tú haces Los cuartos compañeros Quédese aquí Lo que estoy imaginando ahora Que quizás es él Que va a salvar a la mujer Que él la va a traer para la luz La vainita flow así Ok Ve la analogía Ok Te dije hermanito Yo soy duro en esto Yo soy duro en esto Póngamele fuego en los comentarios Después que tú lo viste en blanco La única predicción que podía pasar Era eso Póngamele fuego a negro en los comentarios Póngamele fuego en los comentarios A negro Todos los fanáticos de Anoel Me siento mal por ustedes Dale Ahora tiene puesto el corazón De que estaba hablando Alcángel Ya sí Que él lo va a quitarse No Pero yo me lo he mencionado Estamos reaccionando Y estamos Tú me entiendes Viendo las cosas La va a vender ahora Porque si la vende Porque Alcángel te lo dijo Perdite pero full Mírala ahí En vivo El corazón con la sala El salmo El salmo Yo lo liberaré Porque él me amó Lo protegeré Porque conocí mi nombre Él me invocará Y yo le responderé Estaré con él En momentos de angustias Lo liberaré Y lo llenaré De honores Lo colmaré Con muchos años de vida Y le haré gozar De mi salvación Vuelve y le digo Todos los fanáticos de Anoel Me siento mal por ustedes Y yo mis cari No No Me촉en Sí Lo Command Anuel The Night. Vamos a ver si es verdad que es Anuel The Night. Ok, nos dejan en espera. Está bien. Buena espera, buena espera, buena espera. Ese juego está mejor, entiendo. Me apagó, soy yo. Bueno, fíjate, se fue la reacción de Anuel AA. Luces, tenuces. Me imagino que luces, tenuces es quizás el tipo de luces que están en el cuarto. De la tiniebla, de su guardarón. No, soy crimpífico. Yo soy Ori al aire, Neus Party, no. Mala mía, mala mía. Dije mi nombre antes de decirle que el link que está ahí arriba es para la comunidad de WhatsApp. Denle un link y agrega. Es que Anuel me tiene alto ya, me acusan, oye. Y ustedes los fanáticos, no se quiñen conmigo, es que a todo el mundo no les gusta lo mismo. Ese tigre, para mí, un cero a la izquierda y otro cero a la derecha. Dale. Yo soy Ori al aire. No se olvide que tú te puedes suscribir a este canal y nos puedes ayudar a llegar a los 10.000 suscriptores que estamos tratando de llegar de aquí al 31. Necesitamos tu ayuda y necesitamos que tú te suscribas y tú le des like a este video. No se equivoque. La canción no está mala. No está mala. No, está buena la canción. Es que el tipo... Tú estás alto de la rotación. Él estás alto de Anuel. La canción está buena, pero él estás altamente. Él está alto de Anuel. Yo estoy alto. Exacto. Yo soy Ori al aire. Y eso es Absuro. Te ve. Hablamos el Tunday. Hablamos el Tunday. Hablamos el Tunday. ¡Gracias!